Una sólida cartelera te espera en DirecTV Boxing Nights. En la contienda estelar por el título FECARBOX de la CMB, Félix La Sombra Caravallo encara al veterano José Miau Nieves. Recibió una derecha de parte de Miau Nieves. En el turno semi estelar, nuestro Rubén O'Neill Más se mide ante el chileno Ramón Contreras. Ahí lo lleva la lona. Offer cop de derecha. DirecTV Boxing Nights, sábado 27 de octubre a las 9 on DirecTV. ¡Gracias!